Hola, comenzamos entonces el desarrollo de los contenidos de la asignatura Enseñanza en la Educación Superior. Los contenidos de esta materia se organizan en cuatro ejes, que yo iré desarrollando acompañada por Power, que lo va a ayudar a hacer un seguimiento de las ideas que estamos por trabajar. El primer eje se denomina Profesión Docente y Conocimiento Profesional del Profesor en la Educación Superior. La docencia en el nivel superior tiene características particulares. No es lo mismo ser docente de nivel primario, de nivel secundario, que ser docente en la formación profesional. ¿Qué es lo que distingue al docente o al ejercicio de la docencia en el nivel superior? Como ustedes pueden ver en el gráfico, la docencia se desarrolla articulando dos campos fundamentales, el campo de las disciplinas y el campo de las prácticas profesionales. A su vez, la articulación de estos dos campos, que tienen sus complejidades, sus reglas de juego, sus características, están influidos por un contexto externo a la institución formadora de nivel superior y por las características de la cultura y organización institucional de esa institución superior. Puede ser un instituto, puede ser la universidad. Siguiendo al autor español Miguel Ángel Zabalza, vemos en el siguiente cuadro las dimensiones de la docencia en la universidad o la docencia en institutos superiores de formación profesional. Si consideramos ese contexto interno al que yo recién aludí, vamos a tener en cuenta entonces cómo está organizada la institución, cómo está gestionada. En el caso de la universidad y de la universidad argentina, el hecho de ser una institución cogobernada por distintos claustros, el claustro docente, el claustro estudiantil, el claustro de graduados y no docentes, le da características particulares a la toma de decisiones y al desarrollo de los proyectos de la institución. En el caso de los institutos superiores, también tienen sus normativas y estilos de funcionamiento y características que inciden en la toma de decisiones de los docentes cuando tienen que decidir cómo van a enseñar, cómo van a evaluar, qué recursos van a utilizar. Dentro de este contexto interno también consideramos como elemento fundamental los contenidos de la carrera para la que se forma. Esto es el currículum denominado comúnmente como plan de estudio. El plan de estudio, entonces, regula las relaciones de los docentes y estudiantes y el conocimiento al interior de la institución. Por otro lado, lo que denominamos el contexto externo de la institución, reconocemos tanto las políticas de la educación superior, pensemos que en la Argentina hay una ley de educación superior que regula la formación en el nivel, después las jurisdicciones tienen sus propias leyes educativas que también inciden, está el Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina que regula las carreras de formación docente para las distintas jurisdicciones. Cuando hablamos de política de educación superior, no solo estamos hablando de la política educativa del nivel superior argentino, también estamos hablando de la influencia que tiene el hecho de que el nivel superior es un nivel hoy internacionalizado. El nivel educativo en el que más fuertemente ha impactado la globalización del conocimiento. Entonces, esto también influye en las decisiones y relaciones que docentes, alumnos y conocimiento vamos llevando adelante. Por otro lado, hay otras organizaciones que también están directamente relacionadas con la formación profesional. Estos son los colegios profesionales y los sistemas de acreditación de las profesiones. Y en torno a estos actores sociales, a estos sectores que influyen, tenemos que considerar los sectores productivos, el mundo del empleo, el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, de la producción en general, que formula, plantea, mejor dicho, demandas a la formación profesional en el nivel superior. Y por otro lado, los avances de la ciencia y la tecnología, los cambios en la cultura, el desarrollo de la investigación. Todas estas dimensiones, estos aspectos a los que estoy aludiendo, hacen que el ejercicio de la docencia y la formación profesional en el nivel tengan una complejidad particular. Bueno, si consideramos a la universidad y a los institutos de nivel superior, vamos a encontrar entonces que son instituciones formadoras que constituyen en sí mismas espacios de toma de decisiones respecto de la formación y que se convierte así en un escenario complejo y multidimensional por todos estos elementos que yo nombré. La dimensión científica, la dimensión cultural, tecnológica, la dimensión política, económica, histórica, social. En este sentido, entonces, la identidad del profesor de nivel superior está atravesada por todas estas complejidades y especialmente, y esta carrera en particular está relacionada con la cuestión de la identidad, es si somos o no profesionales. Si reconocemos a la docencia de nivel superior como un campo de ejercicio profesional, estamos reconociendo que hay reglas de juego propias de esta profesión y que hay unos conocimientos específicos que fundamentan nuestras prácticas y nuestras decisiones y los fundamentos científicos, culturales, éticos, técnicos que nos ayudan a resolver los problemas de la formación. Entonces, el profesor profesional docente del nivel superior va resolviendo hoy, tiene que resolver, dilemas específicos de este nivel y no de otros. La diferencia entre un trabajo individual aislado en cátedras a un trabajo coordinado con otros equipos docentes y disciplinares. La articulación entre la tarea de investigación y la tarea de la docencia. El desarrollo y la relación entre los conocimientos generales pedagógicos y los conocimientos específicos de las disciplinas a las que cada uno pertenece. La relación entre los procesos de enseñanza, que son los nuestros, los que desarrollamos nosotros, y su implicación y responsabilidad y compromiso frente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En esta dimensión profesional, reconocemos con el autor Miguel Ángel Zabalza nuevos parámetros de la profesionalización docente. ¿Qué quieren decir estos nuevos parámetros? Nuevas maneras de entender la profesión y criterios de exigencia para el desarrollo de esta profesión. La primera cuestión es la reflexión sobre la propia práctica. La reflexión sobre la propia práctica es el camino hacia la profesionalización. Es el camino a la identificación de los problemas de la práctica y a cómo los resolvemos, los pensamos y los objetivamos. Por otro lado, es fundamental el trabajo en equipo y cooperación. El modelo del profesor que da sus horas de clase y se retira de la institución se puede decir que es un modelo perimido. Hoy, el docente es un actor fundamental de la institución y no solo tiene a su cargo unas horas cátedras, sino que está comprometido con un proyecto institucional de formación, que si es el caso de la universidad, también estará comprometido con tareas de extensión y de investigación, así como de gestión. Otro parámetro fundamental de la docencia a este nivel es la orientación hacia el mundo del empleo. No enseñamos las disciplinas por las disciplinas mismas, sino como componentes de un saber profesional que habilita al graduado a un idóneo ejercicio de su carrera. Y después, la enseñanza desde la didáctica, que eso es lo que vamos a trabajar fundamentalmente en esta materia. Es decir, la enseñanza no como transmisión ordenada de cuerpos de conocimientos, sino la enseñanza centrada en los procesos de aprendizaje, en cómo facilitamos el estudio y la formación de nuestros estudiantes. En cuanto a la dimensión personal de la profesión docente, bueno, acá tocamos un tema clave y bastante conflictivo, que es el de la carrera docente del profesorado del nivel. Históricamente, esta es una profesión que los especialistas la denominan una carrera plana. Es decir, el ascenso de jerarquía puede llevar muchos años. No se va progresando en la carrera verticalmente y periódicamente como en otros campos de ejercicio profesional. Por otra parte, es una carrera cuya satisfacción personal y profesional está directamente vinculada con los sentimientos, las pasiones y el compromiso que nosotros tenemos con la tarea de enseñar, así como de investigar y de divulgar el conocimiento. Esto no quiere decir que reconozcamos una dimensión laboral con deberes y derechos que los profesores como trabajadores tenemos, ya sea en una institución privada como pública. Ahora bien, el conocimiento profesional de este docente, o yo decía, la ausencia del nivel superior es una profesión. Bueno, si esto es así, existe un conocimiento particular de la profesión docente. ¿Y qué es un conocimiento distinto de otros conocimientos profesionales? Porque es un conocimiento básicamente experiencial, tiene que ver con la experiencia mía como alumno durante mi trayecto de formación en el sistema educativo y mi formación como docente. Esto quiere decir que es un conocimiento profesional que integra el conocimiento experiencial con el conocimiento teórico organizado del que yo me voy apropiando durante la formación y las condiciones socio-históricas de desarrollo de esta carrera. Por lo tanto, la docencia, podemos decir que a ser docente hemos comenzado de manera implícita, no sistemática y vivencial desde que ingresamos al sistema educativo. Ahí ya comenzamos a tener idea de qué es enseñar, qué es aprender, cómo evaluamos, para qué está la escuela, etc. En esta trayectoria que hacemos como estudiantes dentro del sistema vamos generando teorías, no científicas, pero teorías a través de las cuales incorporamos tradiciones acerca de cómo se resuelven los problemas del aula. Este conocimiento de tipo vivencial, implícito, a través de un aprendizaje implícito, se combina y a veces puede convivir sin tener ningún tipo de conflicto con un conocimiento sistemático, organizado, que lo adquirimos a través de, por ejemplo, una carrera como esta, una especialización en docencia o una carrera de formación docente o cursos de posgrado, a través de los cuales nos vamos apropiando de teorías científicas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta estas dos vías de construcción del conocimiento profesional docente. Porque tienen en algún momento que integrarse, el conocimiento de tipo vivencial, implícito, tiene que hacerse explícito para poder cambiar la práctica. No cambiarla por cambiarla, sino para mejorarla. Y este es el fin último de todo lo que estamos haciendo. Y de este campo en particular, que es el campo de la didáctica, la disciplina que se ocupa de la enseñanza. No solo basta saber comprender, saber planificar, saber gestionar una clase. El sentido último es la mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje. Y esto podemos conseguirlo en la medida en que podemos problematizar nuestras prácticas y valernos de estos conocimientos tanto experienciales y vivenciales como científicos, disciplinares y organizados. Nos vemos entonces en el próximo eje que vamos a seguir desarrollando, las temáticas sobre enseñar y aprender. ¡Gracias!